La voz de mi católica, vida y usted, la conseguida del señor, diferente sabor y con el sello tropical de Y Somos Music. Amores por Dios, naciones todos, pueblos todos, alabadle, porque la ha engrandecido sobre nosotros, su misericordia. Y la verdad es el Señor, es para siempre, aleluyame. Y la verdad es el Señor, es para siempre, aleluyame. Alabadle a nuestro Dios, naciones todos, pueblos todos. Pueblos todos, alabadle, porque la ha engrandecido sobre nosotros, su misericordia. Y la verdad es el Señor, es para siempre, aleluyame. Y la verdad es el Señor, es para siempre, aleluyame. Yo te gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua, ríos de agua, ríos de agua, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo estoy aquí, Jesucristo me envió, para decirte lo que Él me dio. Él me dio la paz, Él me dio su amor, y con su espíritu me envió. Él me dio la paz, Él me dio su amor. Y con su espíritu me envió. Amén, gloria a Jesús. Fuerte los aplausos a Cristo Jesús